¡Eh! ¡Que me salgo música! ¡No hay de eso! ¡André! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Adiós! Muy buenas tardes, son las 3 y 2 minutos de la tarde aquí desde Barranquilla. Los sábados te espera La Cháchara, un programa distinto en la radio regional, por La Voz de la Costa, 1190 en la banda AM. Tú también estás invitado a chacharear. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina 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 Abre la ventana, sirve el tinto, el radio prende el ruido. ¿Cómo te parece que al hijo de Cristina le tumbaron la mojila? Conto y platica, sin embargo en otras cosas sonríe mi caribe. Y chachareando en buena vibra te sientes en mi aire. Llegó, llegó la chachara, el sabor, de la palabra, pa' gozar, despégate la sabana. Sí señor, abre la ventana, sirve el tinto, comenzó el sábado.